¿Qué tal seguidores de AFMED? Y los encontramos transmitiendo desde la colonia Agua Escondida en el municipio de Tonalá, Jalisco. Esto muy cerca de la avenida de Río Nilo. En esta colonia estamos sobre las calles de Agua Azul, en su cruce con Agua Azarca, donde en un predio bardeado fue encontrada una fosa clandestina. Hasta el momento llevan encontrados ocho cadáveres, entre ellos una mujer. Sin embargo, los trabajos continúan por parte de peritos de Vistoja License de Ciencias Forenses, ya que podría llegar hasta 15. La Fiscalía General del Estado ha acordonado varias cuadras a la redonda de esta colonia popular, situada en la zona metropolitana de Guadalajara. Le continuaremos informando. Reportó para AFMEDios, Antonio Nery.